Esto es The Morning Beat. Señores, ahora empezamos con Fill in the Blanks, un segmento donde ustedes nos escriben todo lo que se les ocurre completando un hashtag u oración. Así es, y la frase que le dimos en el día de hoy es Si a tus vacaciones de Semana Santa le hicieras un título de película, ¿cuál sería? Las vacaciones de Semana Santa suelen ser una experiencia diferente para todo el mundo. Algunos planean un viaje internacional, otros disfrutan tranquilamente en su casa Beach Resort. A veces uno la pasa bien u otras veces quedan experiencias traumáticas. Entonces, veamos qué títulos de películas crearon nuestros usuarios pensando en sus próximas vacaciones. Y empezamos con KD.cu que dice, Si tus vacaciones de Semana Santa le hicieras un título de película, sería El Crucero en mi Casa. ¿Qué? El Crucero en mi Casa. ¿Qué? Se meterá en la bañera y con un barquito, no sé. Y KD, ¿cómo así? Que KD se respondió a él mismo o a ella misma, cruzo para la cocina y cruzo para la habitación. ¡Ay, Dios mío! Le quedó buena. Bien KD. Bien KD. No te ahogué. No te ahogué, nada bien. No malo. Ok, tenemos a Romulation. Love it. En búsqueda de la bocina, pérdida. 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 Ah, pérdida. En búsqueda de la bocina, pérdida. Como un treasure. ¡Eso! Hazte un party, un house party. Un picnic, aunque sea con un pan con mantequilla. O ve para el crucero de KD. ¡Ay, ay, ay! Tenemos a Genesis Baez R. Que dice, Si a tus vacaciones de Semana Santa le pusiéramos un título de la película, ¿cuál sería? La elegida de cinco personas que viven en mi casa. Mami solo sabe soñarse conmigo. ¿Cómo así? No entiendo. Ok. Explícanos un ching mejor, please, Genesis. Quizás. ¿Son nightmares o son chulos en los sueños? No sé. No entiendo. No sé si ellas tienen que quedar cuidando a su mamá y los demás pueden salir. Maybe. No sé. Pero ok, vamos a continuar. Ok. Tenemos a Domiaristi. Que dice, Si mis vacaciones de Semana Santa tuvieran un título, sería The Invasion of the Netflix and Chill Virus. Es un virus, sí. Bueno, aquí tenemos a Soy Marle. Que dice que si tuviera que poner un título a sus vacaciones de Semana Santa sería Isla Desierta. Porque todos mis vecinos se irán y solo quedaré yo. También tenemos a Ex Party Corner. Qué nombre, wow. Si a tus vacaciones de Semana Santa le hicieras un título de película, sería Pobre Niño Rico. Ok. Es como Richie Rich, pero Poor Richie Rich. Ok, bueno, esperemos que hagas algo mejor con ese dinero. Tenemos a Reinaldo Lora que dice, Si mis vacaciones de Semana Santa tenían un título de película, sería Sol, Playa y un tró de vaina. Eh, ¿cómo puede decir? Sí, claro. Sol, Playa y un tró de vaina. Parte uno. Parte uno, señores. ¿Cuál será la parte dos? Bueno, en fin, seguimos con Desi Vázquez, que si tiene que ponerle un título a su película de Semana Santa sería Semana Santa con mi Luna. O sea, su perrita. Ay, ay. Ay. Yo no me quejo ni por un segundo. Ay, así le pasó a mi esposo cuando no íbamos a conocer. Estaba solo con su perrita en Semana Santa. ¿Y se llama Luna? No. No, no, no. Ay, pensé, me invento. Pero se quedó en tu casa porque tenía que cuidar a la perrita. Ay, es el chumbo. Tenemos a Glory Reyes que nos dice, Si tus vacaciones de Semana Santa le hiciéramos un título de película, sería ¿Qué pasó anoche? Voy para San Juan y cuando amanecí no sé ni cómo llegué. Esa es una película. ¿Qué pasó anoche? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasó anoche? Sí, sí, sí. Last summer. Last summer, en realidad. Ah, ahí vamos. Ok, tenemos a PXXT. Si mi Semana Santa tuviera el título de una película, sería Trabajo Eterno. Ese no me gustó. ¿Cómo que no me gustó? Mientras Gaby Danco John dice, yo me quedo. Ay. Señora, hay mucha gente que se va a quedar cuando viene a ver la ciudad, no va a estar tan vacía como pensaban. Claro, hagan un party casero, señores. Nicole Marie 14, sola me quedo. También se queda ahí sola, Nicole. Home Alone. Dice, soy la Johanna. Exacto. Y también tenemos a Arabele Acosta, que dice que el título de su Semana Santa, si fuera una película, sería Boiling at Aswa. The Revenge. O sea, es un sequel. Es un sequel. Dios sabe lo que pasó. La primera vez. Increíble. También tenemos por aquí a Francisco Correbrox III. Francisco. Francisco nos dice que si a tus vacaciones de Semana Santa le hicieran un título de película, sería American Pie y la reunión. ¡Eh! ¿Qué será? ¿Por qué será? Bueno, no sé si él ha visto esa película. Ok. Sí. Mar Vásquez dice que si tuviera que poner un título a su película de Semana Santa, sería La Reserva Imposible. Fue una odisea, encontrar hospedaje. Ay, no sé si tú estás buscando ahora. Si tú estás buscando ahora, es Misión Imposible. ¡Eh! Es el soundtrack de todo. Y bueno. Y terminamos. Finalmente tenemos a Eliana Soriano Ose. Ok. No la ponen difícil. El título de su película de Semana Santa sería La Quedada. ¡Ay! La Quedada. Yo todavía no sé si me voy o me quedo. Estamos en... Estamos en veremos. Sí, porque no es lo mismo. No, como un veículo. Sí. Sobre todo un veículo. No me tengo que quedar, yo no tengo opción. Bueno, señores, hasta aquí Fiel on the Flanks. Gracias por comentar con nosotros en las redes sociales. Escribir, estar atentos. Recuerden que cada vez que ustedes participan en las redes sociales con sus comentarios, están ganando un turno en la tómbola. ¡Eh! Eso cuenta también. Así que tenemos aquí a varias personas que ya tienen su turno garantizado. Garantizado. Garanta. Para esa bocina Bones. Y fuera de norma la vamos a rifar este viernes. Este viernes. Correcto. Y bueno, señores, si quieren participar, regresamos con la primera oportunidad del día, donde pueden llamar al 809-289-0100 y participar en... ¡Tu historia me suena! Bueno, es donde vamos a poner sonidos. Y ustedes deben adivinar de qué película, de qué personaje, bla, 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 se trata. Lo aplicamos siempre. Vamos a poner con la música. ¡Ya le aplicamos! ¡Wake up! ¡Start the coffee! ¡And we'll start the head! ¡Here we go! The Money Beat The Money Beat The Money Beat The Money Beat Gracias.